¿Por qué se ríen? ¿Por qué les arde el Culiacán Sinaloa? ¡Lávenselo! ¿Por qué se ríen? ¿Saben ustedes que la tequila rejuvenece? La tequila rejuvenece. El otro día amaneces como un bebé. ¡Todo vomitado! ¡Cagado! ¡Caminando a gatas! ¡Cálmense! no sabían eso no no les recomiendo agarrar colchones porque cuando recién nosotros llegamos aquí a Estados Unidos estábamos comprando todo en la segunda y trajeron un colchón con chinches y un día amanezco todo me está picando donde quiera eran los chinches chinches se dice con los chúper amigos el otro día alguien me dijo que iban a tener un baby shower y me invitaron y yo fui a ese baby shower y dije este no es un baby shower este es un chúper shower tenían de todas clases de cerveza de la que te guste las negras las prietas modelos no sabía yo que también la corona tiene las una negra yo vi dije no yo pensé que solo modelo eran tenían de todo no era un chúper shower con los chúper amigos pero conviviendo lo que ahorita vamos a partir la rosca en un ratito ya que me callo yo el hocico pero lo más feo a las nueve de la mañana les dije por favor no no tanto así o sea me pueden dar un beso y todo eso pero no una señora casi que sentía yo que me quería meter la lengua ustedes vieron no el otro día no puedo creer y una que se quitó un lápiz labial estoy recontento coronavirus por tu culpa tenemos que hacer tamales para pagar los bills de la iglesia como nadie viene no hay coletas piolina alcohol vinagre coronavirus virus no tienes madre y por eso ya me vale ok hablo el español como hablo no si no te gusta como lo hablo pues I'm sorry no no soy una monedita de oro para caerles bien a todos ok yo he hecho yo un esfuerzo para hablar el español y un español que entienda la gente y hay muchos persinados mucha gente que se espanta de todo el padre dijo es gente espantada del muerto y bien abrazado de sus huevos se espantan de todo no hay que espantarse todo es humano pero eso no es el colmo de los bautizos el colmo de los bautizos es que ustedes saben que en los bautizos no el sacerdote tiene que ungir los pechos de los niños con el aceite de la salvación entonces y siempre no los niños bien abrochados verdad porque les compran ustedes sus trajes en las pulgas haciendo entonces les tengo que decir no desabrochen por favor los pechos para que yo pueda ungirlas con el aceite quizás que veo que la madrina se empieza a desabrochar le digo no chula no no las tuyas los del niño las tuyas que te unja tu viejo las tentaciones el demonio viene a tentarnos en esta vida nosotros en cada padre nuestro rezamos no nos dejes caer en la tentación a quien estamos rezando en el padre nuestro al demonio no a Dios entonces ¿quién nos deja ser tentados?